Chalí, Chalá, Chalí Pensando tan solo en tus besos, me duermo y me pongo a soñar Y no me veo en el cielo, ni tu amor me da felicidad Chalí, Chalá, Chalú Llegaste y todo es azul, Chalá, Chalú Chalí, Chalá, Chalú Por fin llegaste tú, y todo es azul Chalí, Chalá, Chalú Pensando tan solo en tus besos, me duermo y me pongo a soñar Contigo me veo en el cielo, y tu amor me da felicidad Chalí, Chalá, Chalú Por fin llegaste tú, y todo es azul Chalí, Chalá, Chalú Chalí, Chalá, Chalú 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 Gracias por ver el video.